Hola, yo soy el doctor Sergio Amante Haddad, jefe de la Escuela de Arte, Diseño y Ciencias Tecnológicas en la Universidad de Jalapa. Esta escuela, que tiene una antigüedad ya de cinco años, cobija cuatro licenciaturas, la de Arquitectura, la de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, la de Artes Visuales e Ingeniería Civil. La licenciatura en Arquitectura fue la primera que se inició en esta escuela y forma estudiantes en las áreas plásticas, en tecnología, en cuestión de los materiales para la construcción y en resumen todo lo que se ha venido a llamar el hábitat humano, incluyendo los emergentes, los nuevos espacios que se dan conforme la sociedad evoluciona, espacios para habitar, producir y vivir plenamente en este mundo que nos toca de la globalización. Tenemos también la licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Esta licenciatura ofrece materias que tienen que ver con las artes gráficas, las metodologías para diseñar con el color, con la luz, con la tipografía y con todos los elementos que son las herramientas del diseñador gráfico y tienen la particularidad de ofrecer toda la tecnología de reproducción de los elementos de diseño que habrán de aplicarse en formatos pequeños y formatos muy grandes. Tenemos también la licenciatura en Artes Visuales, que tiene las bases de las artes plásticas, pero se concentra en fotografía, cine, video y todo lo que es teoría y didáctica del arte. Imaginación y Memoria son las grandes herramientas de esta licenciatura que se puede ejercer, desde luego en el sector público, en el sector privado, individualmente o como equipos de artistas. Y finalmente tenemos la licenciatura en Ingeniería Civil, el diseño de vías terrestres, todo lo que son enlaces viales, regionales y urbanos, también tiene un área de investigación para probar nuevos materiales, nuevas tecnologías, el aprovechamiento de la nueva revolución informática que ha abierto nuevos campos para el mejoramiento de la vida humana. Me complace comentar también sobre la plantilla docente. Comienzo por mencionar que todos han sido seleccionados destacando el prerequisito de tener estudios de posgrado a nivel de maestría como mínimo. Si has terminado tu enseñanza media y estás pendiente de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, que es el ingreso a la universidad, y además tienes una vocación plástica, aquí encontrarás las herramientas para lograr que tus sueños se vuelvan realidad. Elige trascender.